Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar esta intervención desarrollando algunos puntos de vida. Bueno, lo primero y más importante es de nuevo expresarle a toda Venezuela cómo logramos, incluso desde el día sábado, superar la prueba de validación del primer juicio. Gracias. Es una cifra que recibimos con unidad y agradecemos el apoyo de esas 200.000 personas que pudieron validar y también recibimos con un gran apoyo de esas miles de personas que se quedaron en las filas esperando validación. 20 años, jóvenes de las universidades, todos con el fervor de validar no solo primera justicia, sino validar la libertad y la democracia que nos ha ido. Al gobierno le salió en un tiro por la curada. Ellos pensaban que nadie iba a ir. Ellos pensaban que la gente estaba desinflada. Y la verdad ha sido que todos los fines de semana, miles y miles de venezolanos se han puesto de pie porque este pueblo nadie lo va a frenar en su deseo y su determinación de tener elecciones y de decidir su futuro. Quisieron llenar el camino de obstáculos. En nuestro caso, el CNE puso condiciones peores que los otros fines de semana. En nuestro caso, el CNE cortó los horarios de la mayoría de los estados. Hizo, además de todo, una interrupción a la hora del almuerzo y nos robó una hora los dos días en el mediodía. Hubo violencia, hubo cortes eléctricos, hubo paro de las personas vivas de municipio a uno. Sin embargo, el pueblo venezolano está claro que para lograr tener un país donde haya empleo, donde haya producción, donde haya paz, donde haya futuro para todos, la única y mejor manera es como lo expresó en este fin de semana, buscando con toda la fuerza que el voto sea el futuro de toda Venezuela. Que el voto por la libertad, que el voto por la justicia, que el voto por el cambio, que todos nosotros seamos los dueños del futuro, que todos nosotros podamos abrir con esa llave que es el voto el futuro de Venezuela. No hay otro camino que no sean las elecciones libres, democráticas y abiertas para cambiar esta Venezuela violada por una Venezuela de progreso, para cambiar esta Venezuela violenta por una Venezuela de paz, para cambiar esta Venezuela fracturada y dividida por una Venezuela unida. Y por eso el gobierno tiene que entender que haga lo que haga es un gobierno derrotado. Si el gobierno va a elecciones, las va a perder. Y si el gobierno no hace elecciones, está perdido. Haga lo que haga el gobierno, está derrotado. Si no hace elecciones, las pierde. Y si no hace elecciones, está caído. ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! Este fin de semana demostramos junto con el pueblo venezolano y se demostró a través de la voluntad del pueblo venezolano que Venezuela tiene hambre, Venezuela tiene hambre no solamente para comer Venezuela tiene hambre no solamente de medicina sino que Venezuela está hambrienta de libertad, hambrienta de justicia, hambrienta de democracia y esta Venezuela hambrienta es una Venezuela que tomó una decisión y esa decisión es cambiar la historia del país para un futuro mejor para todos ¿Qué va a ser el primero justicia de ahora en adelante con este respaldo que nos ha dado el pueblo venezolano? En primer lugar tomarlo con mucha humildad, tomarlo con mucha responsabilidad saber que representamos un instrumento de esperanza para la gente se abren varias puertas que hoy queremos anunciar La primera de ellas a nivel internacional Mañana en la Asamblea Nacional será discutido el informe de la Organización de Estados Americanos y lo importante es que el pueblo tiene que saber que no solamente el caso que el Secretario General de la OEA está pidiendo que se active la Carte Interamericana sino que lo más importante es que toda América desde arriba, arriba Canadá hasta abajo en Argentina y Chile todos están acompañando a Venezuela en sus labores elecciones todos han dicho que la solución de Venezuela son las elecciones El día de mañana en la Asamblea Nacional la Unidad Democrática va a aprobar el llamado de elecciones que hace la Organización de Estados Americanos y agradecer que toda Latinoamérica se pone a favor del cambio democrático en el país para que nosotros podamos tener elecciones en el corto plazo al mismo tiempo en distintas organizaciones de la región como es el caso de UNASUR y de MERCOSUR incluso fuera de América, en la Unión Europea y hasta el propio Vaticano el mundo entero, sin exageración en todas partes del mundo todo el mundo se refiere a que en Venezuela la única solución es que vayamos a un proceso democrático de elecciones ya en Venezuela el mundo entero lo pide y esa presión que viene de afuera hacia adentro con el respaldo de la Carta Interamericana va a significar una decisión formal de toda la región y quiero ser muy claro en esto la Carta Interamericana de la OEA no es algo que viene de afuera hacia Venezuela como algo extraño la Carta Interamericana es ley venezolana la Carta Interamericana fue aprobada por la Asamblea Nacional en su momento la Carta Interamericana fue aprobada por la firma de Hugo Chávez como presidente la Carta Interamericana es parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Carta Interamericana ha sido pedida en diferentes tiempos y que lo pidió fue Nicolás Maduro cuando fue la Canciller que no vengan ahora a decir que se trata de que estamos pidiendo la intervención de otros países en Venezuela todo lo contrario lo que estamos pidiendo es que se cumpla la Constitución de Venezuela y que la democracia tenga sus antes en las elecciones no hay nada más venezolana y nada más patriota que apoyar que el pueblo decida la Carta Interamericana para que ustedes sepan es una ley venezolana que está en la Constitución de nosotros para apoyar la Constitución, las elecciones y la democracia del país adicionalmente queremos que todas las personas que han validado por Primero Justicia y por los partidos de la Unidad nos ayuden a levantar, a formar y a organizar un extraordinario movimiento de ciudadanos y de pueblos que presione en todos los ámbitos del país para que esa presión permita derribar los muros que hoy impiden que haya elecciones en Venezuela protesta, marchas, movilizaciones estar en las universidades, en las calles, en las asambleas, en las regiones que toda Venezuela se ponga de pie para que se escuche la voz del pueblo de una democracia que jugamos en las elecciones este año con los gobiernos que uno de los que el voto y la esperanza en la elección están fuera por el plan que esa es lo que a mí nosotros confirmaron por Primero Justicia así como produjeron por otros partidos igual a los siguientes partidos de los fines de semana podamos ser millones de personas Que podamos hacer que con esa fuerza se imponga la democracia, la libertad, el voto en Venezuela Amigas y amigos, créanme, quien está derrotado es el gobierno El gobierno es quien está débil Un gobierno que le tiene miedo al pueblo es un gobierno débil Un gobierno que no quiere elecciones es un gobierno débil Un gobierno que lo único que le queda es la represión y el miedo y la violencia es un gobierno débil Pero fuerte es un pueblo que se organiza, que resiste, que lucha, que no se doblega Y eso es el pueblo venezolano en el día de hoy Por eso nosotros para seguir empujando lo que es la participación ciudadana También queremos anunciar en tercer lugar que Primera Justicia va a pedir mañana en la mesa de unidad La constitución de la comisión para ir a primarias Y tener un candidato de electo Tener un candidato de electo En la organización de los días Pero quiero ser muy claro en esto Quiero ser muy claro en esto La idea no es elegir candidatos La idea no es elegir candidatos La idea es elegir líderes que se pongan al frente de la lucha por las elecciones de Venezuela Líderes que se pongan al frente de la lucha por el hambre La lucha por la violencia La lucha por la división No se trata de una primaria para venir a un candidato como si no ha pasado nada en el país Se trata de hacer una primaria para que el pueblo legitime sus líderes regionales y locales Para que estos líderes estén en la vanguardia del cambio social En la vanguardia de las soluciones Y en la presión total para que podamos tener elecciones este año De manera que nosotros de nuevo queremos dar las gracias al pueblo venezolano El día de hoy Junto con nuestro líder Enrique Cambrín Ebradosi Que está con nosotros en acá Estamos haciendo este acto No para decir que somos el primer partido político del país que rompimos los récords no se trata de eso vinimos aquí para darles las gracias al pueblo venezolano para decirles que venezuela gracias venezuela venezuela con nosotros venezuela somos los mil servidores al servicio de un país que va a pasear que va a apoyar y que va a jugar muchas gracias